Jimmy Morales cumplirá una apretada agenda en Washington y Nueva York para promover la inversión y el desarrollo para Guatemala y aprovechará para limar asperezas con autoridades de las Naciones Unidas sobre las denuncias que ha hecho sobre injerencia de la Comisión Internacional contra la corrupción que ha venido generando el propio presidente y sobre las cuales habló también la canciller en su más reciente reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicando que las preocupaciones del gobierno de Jimmy Morales sobre la CICIC tienen que ver con la mediatización de los casos, la preocupación sobre la mediatización de la presunción de inocencia y la supuesta injerencia de funcionarios de la CICIC en asuntos internos del Estado. Funcionarios de distintas instituciones de gobiernos para poder tratar el tema del Plan de la Alianza de la Prosperidad, las metas del milenio, el tema de la lucha contra la corrupción y el tema del narcotráfico. Recientemente, el vocero de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala, CICIC, confirmó que la misión sigue vigente y trabajando en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción en ese país. Esperamos desde nuestro mandato institucional seguir trabajando en conjunto con las distintas organizaciones del sector justicia y con el Ministerio de Gobernación en el fortalecimiento de la institucionalidad de la justicia y la cultura de la legalidad aquí en Guatemala. El presidente Morales cumplirá una apretada agenda en su visita oficial a los Estados Unidos, pero no tiene previsto una reunión con el presidente Donald Trump.